Del 13 al 15 de enero, ven y vive los carnavales de blancos y negros en Timbío, Cauca. Viernes 13, 8 de la mañana, sexta carrera atlética, de la unidad y la alegría. 12 del mediodía, el carnavalito, 1 de la tarde, la gran cabalgada. Desde la 1 de la tarde, salida desde el Coliseo Municipal, con el mariache acapulco. Y en la noche, el baile concurso de disfraces. En el Colegio Guillermo Valencia, con la presentación de Víctor Benachí. El sábado 14, 8 de la mañana, segundo concurso de chirimías, 2 de la tarde, apertura de verbena popular y juego del carnaval. A las 8 de la noche, en vivo, la Suprema Orquesta. Y a las 10 de la noche, la Orquesta Internacional, la misma gente. Allá muy cerca del Cauca, en un humilde lugar. Y a las 10 de la noche, la Orquesta Internacional, la misma gente. Contaba mi abuelo que en un diciembre, antes que naciera yo. El domingo 15, 9 de la mañana, desfile tradicional de disfraces, con parsas y carrozas. 8 de la noche, en vivo, Javier Vázquez y toda su orquesta. Y con él, a las 10 de la noche, en vivo, Luisito Muñoz. Se prohíbe el ingreso a menores de edad, y solo el juego con Carioca. Invita Libardo Vázquez Manzano, alcalde municipal. Únete al progreso. Patrocina Aguardiente Caucano.